¿Qué es el Instituto Mexicano del Seguro Social? Germán Martínez Cázares, hizo el compromiso público de conciliar estas quejas y reducirlas al menor número posible. En la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA 2018, enfatizó que no debe ser el IMSS el organismo que más recomendaciones recibe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, y que se trabajará en este objetivo. Martínez Cázares, dijo que el Gobierno de México impulsa la universalización en el acceso al derecho a la salud de todas y todos los mexicanos y que, la política de salud del IMSS en este sexenio será la que se dicte en la Secretaría de Salud, pues no es posible realizarla con los ciudadanos y a nivel federal el servicio está fragmentado. ¿Qué es el Instituto Mexicano del Seguro Social? El Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció que el IMSS no se manda solo y que atiende con claridad los lineamientos, instrucciones y recomendaciones que provienen de la Secretaría de Salud. Destacó que es un honor trabajar al lado de un humanista como el Dr. Alcol Ser Varela y aseguró que el IMSS se coordinará y obedecerá las instrucciones que el Secretario de Salud tenga a bien extender. En el evento también estuvieron el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, el Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud. De la Secretaría de Salud Hugo López-Gatell Ramírez, el director médico del ISSST, Ramiro López Elizalde. Antonio Molpecer es coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil. Gracias por ver el video.